por favor que se va a bañar ahorita a conocer y a combinar qué bárbara qué huevona la va a destrabar y este producto es pvc a ver digo negro pero ese negro de este manguera normal no estoy poliducto pero yo a dónde ¿A dónde? Ahí arriba ¡Pollo! ¡No se escuchó! ¡No, hija! ¡Hueles! ¡No a pesca! ¡Ay! Vaya, Nano, ¿ahí vas a ver cómo está la jugada? Y el camarada, Nano, también. ¿Ah? Enrique también. ¡Enrique! ¡A las horas dos, maje! ¡Eh! ¡Te va a conceder el sueño que tuviste! ¡Enrique! 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 El sueño que tuviste de ver a Nano así, desnudo. ¡Name la pimienta! El que quiera trabajo conmigo así me quiera. Y así de sexo. ¿Qué sueño de eso? El trabajo es de sexo. El camarada, que mía mía. ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Sí, está gordo, Nano! ¡Emocionado! ¡Oh, Dios! ¡Sonrojado este camarada! Nano, sí, está gordo, mía. ¡Eh, Nano! ¡Eh, pica, pica! ¡Nano! ¡Mi nave! ¡Nano! ¡Sentito en la gana! ¡Porque cámara sí! ¡Cámera así! ¡A ver! ¡No! ¡Nano! ¡Solo! ¡Solo! ¡No! ¡Abrele más! ¡Abrele más! ¡Abrele más! ¡Abrele más! ¡Júdeme eso! ¡Abrele más! ¡Alejese los huevos! ¡Que no hable más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El chiquitín, el chiquitín, Nano! ¡El chiquitín! ¡Abrele, chiquitín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, chiquitín! ¡Sí, está gordo! ¡Está marica, mía! ¡Demasiado gordo! ¡Yo la voy a echar porque el shampoo no trajo! ¡Ya, maje! ¡Vaya, maje! ¡Échale más, échale más! ¡Nano! ¡Todo seco está! ¡Es que se dé el baño! ¡Enda normal todos los días! ¡Nano! ¡Demostra que te bañas! ¡Que a la Nayeli dice que no te bañas todos los 5 días! ¡Tienes que pasar sin bañarte! ¡Mi amor, mi amor! ¡Nos 5 días me va a bañar! ¡No, no hay ni jabón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni jabón trajo! ¡No, no trajo, va a creer! ¡No! ¡No! ¡Nano! 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 ¡No te va a lavar! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo va a lavar, pues! ¡No! ¡Estás veniendo! ¡Dónde te va a ir! ¡Elnance, Nano! ¡Elnance! ¡Metele la manguera ahí en elnance! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre! ¡Como que mujer se baña, ma! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nano, qué jodos! ¡Qué es el público tener, Nano! ¡Que a nadie nunca había visto en la mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es un burro cifitillo, eh! ¡Mira! ¡Gran panza! ¡Gran panza! ¡Que de manera! ¡Ya dice, no, estoy gordo! ¡Mira cómo le arrastra allá, me juela! ¡Ay, púr! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira cómo le arrastra la panza! ¡Qué risa de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡A mí no me mira la panza así todavía, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Más que no! ¡Porque si me mira así, me preocupa ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí me preocupa la vida! Lo más triste es que no te ve ni toalla ¿Y cómo te vas a cambiar? ¿Y cómo te vas a cambiar? ¿Cómo te vas a tapar? ¿Con una hoja? ¿Con la camisa? ¡Vaya, con la camisa! ¡Es muerta dentro de la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúntelo, apúntelo! ¡Apúntelo! ¿Cómo le quedó al chiquitín? ¡Quita la camisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A 12 le quedó una, no! ¡A 12 centímetros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, compadre, muerto! ¡Hey, qué pasó! ¡Y temprano está el! No, ahorita no. ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ya te lo enseña a vos, májé! ¡No, ya no! ¿Qué tal la enseña a vos? ¡No, ya no la enseña a todos! ¿Qué tal la entendió? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya no me levanta ahí! ¡Mira, ya no me levanta ahí! ¡Que mañana de nudo me daban! ¡No! ¡Porqué te van a burlar de esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ey! como frijolito el iba a ver así bandas y negro no hay que la rueda blanco del río no sabe qué hace y no la camisa y ahí ya lo arruinó no y 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 andaba 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 la mancha y 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